Con motivo del Día Internacional de los Museos, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México acordó con distintos recintos participar en un rally de museos con el objetivo de acercar a las personas a visitarlos. Este mes de mayo es muy importante porque ya a partir de este año lo vamos a tomar como mayo, el mes de los museos. Dentro de todos estos festejos tenemos un rally, el rally de los museos. La forma como opera es muy sencilla, son 50 museos que van a recibir a la gente que quiera participar. El rally consiste en ir a cada museo y desarrollar una pista que cada museo te va a dar de forma escrita. Tú llegas primero, si eres nuevecito, llegas a cualquiera de estos 50 museos, pides tu inscripción, te anotas en una hoja de registro, te entregan un pasaporte mapa que ahí mismo tiene una parte para 12 sellos. Está la información en las redes, en un micrositio que está hecho especial para esto de día. Con información de Carolina Rivera e imágenes de Manuel Hernández. Notimex.